Muchas ganas de seguir escuchando a la barra, así que música por favor. Y tirado en la estación, devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más. Devuélveme aunque sea de mentiras, ya no pueden mis heridas, que muera cada día más. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena. Que mi cuerpo la condena, el no poder ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó. Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras, es que ya no sé vivir sin ti, ay no. Mi amiga la tristeza, la que sabe más de mí, no pararé de decir, solo a mí. Querría que me olvide, que no piense más en ti, y vuelva a ser feliz. Devuélveme un trocito de mi vida, devuélveme un poquito nada más, un poco más. Devuélveme aunque sea de mentiras, ya no pueden mis heridas, que muera cada día más. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena. Que mi cuerpo la condena, el no poder ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó. Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras, es que ya no sé vivir sin ti, ay vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó, alma en pena. Que mi cuerpo la condena, el no poder ya vivir sin ti. Mal acostumbrado, me dejó tu amor, mal acostumbrado, tu amor me dejó. Y hoy me ciegas, me persigues y me encierras, es que ya no sé vivir sin ti, ay vivir sin ti. Mal acostumbrado, amor. Ay, ay. Sí. Mal acostumbrado, amor.